Sí, mi punto de vista es de que la sociedad latina, la sociedad americana está muy desinformada de todo lo que pasa. Los medios tradicionales, las radios, nos informan lo que ellos quieren, lo que incluso hacen hasta encuestas de qué pasaría si México invade o qué opinan y todo eso, pero a favor del gobierno. Entonces sería bueno lo que vamos a iniciar mañana con la campaña de información que vamos a dar ahí en la conferencia de presa en el edificio federal mañana para que nuestra comunidad latina se dé cuenta que la situación es delicada porque una guerra no es algo bonito, no es algo feo y no queremos eso, más que nada. Muy bien. Juan José Gutiérrez.